¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¿Cómo están, muchachos? El día de hoy... ¡Explosible, muchachos! Esa cosa tan extraña que, debo confesar, chicos, no he hecho. Ni una sola vez. Es correcto. Es muy, muy, muy complicado modo. Tuve que no solo hacer varias pruebas, sino también ver videos particularmente de dos youtubers. Que le saben a todo. ¿Hace Ram Style y Nanogenics? No, no, no. ¿Está true? No, 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 tampoco. A su cuate, Goresh. Goresh. Goresh es el que sabe. Pero... Nosotros no saben un pito, nomás es el Tomong. Es correcto. Básicamente, tenemos esta nueva mecánica de juego. Ok. Que se supone que es jugador contra jugador, sí. Pero más bien es... Pues tenemos que prestarnos unidades como amigos para poder ser más chingones entre los dos. Entonces ya no borren tanto a sus amigos, chicos. Correctísimo. Y básicamente la idea, muchachos, es cada vez que este evento venga, generalmente es cada siete o cada quince días, dependiendo, va a haber un nuevo jefe contra el cual pelear. ¿Ok? Ok. En este caso, vamos a ir contra Boo, Super, y tiene tres categorías que tienen ventaja contra ese cuate, que es Magi-Boo Saga, Fusion y Super Saiyan 3. Ok. Entonces, tengan eso en mente, si tienen esas unidades. Ah, bueno, por Gotenks, ¿verdad? Claro. Por Gotenks, exactamente. Yo hubiera pensado en Potara, pero bueno. Sí, pero es que no es Wuhan. Pero ya hablaremos de Wuhan y de Villito en las noticias, porque hay varios spoilers de qué es lo que va a venir en esta celebración. Pero, entonces, tenemos esas categorías que tienen ventaja. Adicionalmente a eso, tenemos cartas específicas que hacen más daño y que ayudan un poco más a los links y a ser mejores en este tipo de modos. En este caso... Los Gohans. Todos los Ultimate Gohans, todos los Satan y todos los Magi-Boo Gordos. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, lo que quieren hacer ustedes es, de los amigos que encuentren, como pueden ver en la pantalla, quieren encontrar al cuate que tenga más Ultimate Gohans. ¿Sí? Las cartas que estén como marcadas azul son las cartas de las categorías que les mencioné anteriormente. Pero, si las encuentran en rojo, es precisamente que son esas cartas que hacen más daño en esa ocasión. Yo, de hecho, me estoy llevando, si ustedes pueden ver en mi pantalla, el que dice Supporters, que es de Supertype. Ese es el equipo de... Bueno. De su servilleta. De acá abajo. Es correcto. Es correcto. Entonces, justo la idea en este caso es, ok, Ultimate Gohans es de las mejores cartas que pueden llevar. Eso es una de las cosas importantes. La otra cosa importante es qué tantos links comparten. Independientemente si son la misma carta o no, depende de qué tantos links tengan juntos. En este caso, por ende, quieren siempre meter como amigos a puro Ultimate Gohans, ¿no? Ok, entonces, a ver, rápidamente. El Attacker y los dos Connectors van a ser mis cartas. Y los Supporters van a ser las cartas de mis amigos. Exactamente. Ok. Exactamente. En el caso de Attacker, en esta ocasión, tienen tres opciones distintas. Una muy extraña y otras no tanto. La primera opción es Mr. Satan LR. Ajá. Porque lo pueden sacar a un favorita y es muy buen atacante, ¿no? La segunda opción es Ultimate Gohans de Extremes y Awakened, el intelecto. Quieren sacar a ese cuate y si lo tienen mejor que su Satan, llévense ese cuate. Y si no, llévense un Gotenks Super Saiyajin 3D físico si lo tienen Rainbow. Porque no importa tanto el atacante en tanto que links, pero importa dependiendo el stage, ¿no? Ok. Entonces, esas tres cartas para este es el más importante. De Supporters, quieren llevarse siempre a todos los que le salgan. Si tiene un equipo lleno, como pueden ver en mi pantalla o en la pantalla tal vez de Frank, quieren llevarse puro Ultimate Gohan. Ok. Pese a que en las opciones les puede salir... Más o menos, ¿eh? Tú no pusiste al de Intel. ¿Cuál de Intel? Al Ultimate Gohan de Intel no lo pusiste. Sí, sí lo puse, pero... Sí, Frank, pero lo importante... Ah, pero es que no te sale... Te salen algunos, ¿verdad? Exacto. Cuando ustedes dan sus cartas, precisamente, o sea, van a escoger 10 cartas. Y de esas 10, 6 les van a salir aleatoriamente a su amigo que va a escoger. O sea, igual y me va muy bien, igual y me va muy mal. Exactamente. Y entonces, por eso... Igual y esos cuatro Ultimate Gohan no aparecen. Correcto, 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 correcto. Madre. Por eso... Con el RNG como me quiere el RNG, güey. Uf, uf. Por eso, precisamente, muchachos, quieren llenar su box para sus amigos de puro Ultimate Gohan. ¿Por qué? Porque importa cuántos links comparten, ¿no? Y si lo pueden ver aquí en la pantalla, le dan a Details y les va a aparecer cuántos links, ¿no? Aquí ven que yo tengo 34, 2, 29. Esa es una muy, muy buena combinación, ¿no? En el caso de Frank, ¿cuántos tienes? 28, 3 y 22. Exacto. Ese es más o menos promedio que poco a poco iré subiendo yo mis cartas para echarle la mano a Frank y que tenga más opciones cuando me salgan mis cartas, ¿no? Gracias. Gracias. Y bueno, y de... Yo haré lo mismo, lo prometo. Todos los que están como mis amigos, les prometo subir mis cartas para que puedan hacer estos eventos más chidos. Correctísimo. Y, por favor, en los comentarios, si alguno de ustedes tiene un equipo de puro Ultimate Gohan, Rainbow, o de ese tipo de cosas, por favor, déjenos su link de amigos y les vamos a mandar solicitud para que nos echen también la mano y sus cartas nos puedan servir y además salgan en videos, ¿no? Claro. De esos equipos. De esos equipos. Exacto. Y porque yo creo que vamos a hacer, creo que estaría bueno también hacer varias pruebas de este stage. Podemos hacer varios videos justamente probando diferentes suertes, digamos. Correcto. De los equipos que nos tocan con los amigos. Así es. Y bueno, básicamente eso es como lo que tienen que hacer en general. Quieren un equipo que se conecte muy bien en Links, que generalmente es la misma carta. Quieren que tengan esa ventaja en color rojo, la mayoría. Quieren que esté en Rainbow, la mayoría de los personajes, y que su connector, o sea, en el caso del que ustedes tengan, sea bastante compatible. En este caso, la mejor opción es el Gohan de Strength de Hybrid Saiyans. ¿Ok? Ok. Ahora, pasemos a los de Boo. Vamos con el Extreme Type, que nos conviene en los Boo gordos. Correcto. Y el... Tres distintos. O sea, más bien, pueden usar de hecho incluso la misma carta, pero en una variedad más baja. Ajá. Antes del Extreme Si Awakened. O del Awakened. El Knock and Awakened. Exactamente. Y en este caso son los Boo gordos, ¿no? Entonces está el de Strength, está el de físico, y está uno que es de Tech. Ah, sí, sí lo tengo, de hecho. Ese mero. Entonces, esos tres. Además, además, dentro de esos lo que van a querer buscar es un Transformation Boost de Super Boo. Porque tiene muy buenos links que hay en general con todos, ¿no? Y Fierce Battle y así, ¿no? Y... Y con Héctor, nos vamos con el Boo gordo de Strength. El Boo gordo es, sin duda, la única opción viable. A menos... Y si no tiene el Boo gordo, el Bullet Transformation Boost. Ok. Ahora, algo importante antes de empezar, para que no tengamos el modo... ¡Ya quiero empezar! Los Connectors que ustedes usen, ya no los van a poder volver a usar a lo largo de ese día. ¡Oh! Exacto. Entonces, básicamente, si tienen los mejores equipos, usen esas cartas y al final del día van a poder volver a usarlas, ¿no? Cada reset, en nuestro caso, que es México, a las 7 de la tarde podemos volver a usar nuestros Connectors, ¿no? Ok. Pero, si son muy desesperados, pueden usar una piedra para conseguirse otro chance para poder usar este modo. ¡Qué raro! Y les reinicia los Connectors. ¿Los dos? ¿O es uno por piedra? Los dos. Ah, bueno. Los dos, correcto. Y pues quieren... Dos piedras, ¿no? Quieren hacer las misiones. Y bueno, por último, dentro del modo, vamos, si quieres, entrando. Ok. Una, dos, a ver, ¡atac! En este caso, vamos a querer picar lo más rápido que podamos a tres Ultimate Gohans, ¿ok? Porque son la mejor opción que pueden agarrar en este stage mínimo. ¡Sí, están peleando! Es correcto. ¡Ay, vienen todos! Exactamente, llegan todos. Va a escoger ocho cartas al azar, de las cuales queremos tres Ultimate Gohans. Y si no, queremos tres... A ver, aguanta. Pero, si tres supporters no han elegido el limitado de tiempo... Ah, sí, ok. Si tienes que elegir más supporters, ok. Exacto. Mientras más rápido lo hagan y mientras mejores links tengan entre todos, más daño va a salir. ¿No? Ok. Ya se están madreando. ¡Ah! Se siguen madreando estos güeyes. Ya nos están madreando. De ataque a escocó como Lady Key. ¡Ah! ¡Full power! ¡Ah! ¡Se está pegando, güey! ¡No mames! ¡Qué guapú! ¡Están madreando! ¡Oh, la verga! ¿Cuánto hiciste, Frank? 58.210.852. Exactamente. En mi caso yo hice 65 millones. Ahorita el tope es como 120 millones. Que en algún momento, cuando tengamos la suerte de equipos y de cartas y todo, vamos a poder llegar. Pero ya entienden cómo chingados funciona este modo, que es lo importante. Y, obviamente, o sea, si quieren sacar el mayor daño, solo lo pueden hacer una vez al día, por de los connectors y por diferentes factores, ¿no? Y, pues, básicamente eso. ¿Qué te parece el modo, Frank? Está cagado, ¿eh? Está cagado, ¿verdad? Sí, no haces mucho, pero está cagado. Correcto. ¡Ay! Estoy en 11, 20%. 11, es correcto. Y, mientras más porcentaje, vamos a eso. Justo, ¿no? Hay misiones diarias que pueden llenar. Hay misiones en general que dan piedras, stickers, el Dark Eyes. Y la moneda que nos dan, esa moneda, vean, por ejemplo, ¿no? Si llegan al 1%, nos dan 5,000 de esas monedas. Ajá. 4,500, 4,000, y así dependiendo de qué porcentaje lleguemos, ¿no? Que eso depende cuánto daño hagan. Yara, yara, ¿no? Ok. Pero, esa currency, váyanse a la Baba Shop, y van a encontrar ahora el secreto, el tesoro secreto, perdón, el cofre secreto del tesoro, ¿sí? O Secret Pressure Chest. Sí, sí, sí. Aquí, y por eso es súper importante este modo, muchachos, este modo da el mejor equipo para sus cartas. Da 5 críticos, 5 adicional, 5 dodge, 5 de absolutamente casi todo. O uno o dos. Entonces, cada 100 ustedes se meten y, pues, básicamente intentan una chance, ¿no? Para un equipo, pero puede ser. A ver, a ver, espera, espera, espera. Y entonces, ok, necesitas entonces esos, este, esos 100, ¿no? Entonces, yo ya lo pasé una vez, entonces me voy a intentar pasar otra vez, ¿no? Y entonces, debo estar, ¿no? Correcto. Y entonces, mi líder puede ser el mismo, mi attacker. Ok, mi attacker puede ser el mismo. Correcto. Ok, y entonces me voy y busco que haya la mayor cantidad de... Ultimate Gohans. Ultimate Gohans. Entonces, sería, a ver, aquí me falta el de Strength, aquí me falta el de Intel. Aquí me falta... Ah, mira, este, bueno, viene con un Boo, pero creo que está chingo en todo, los demás son Gohans. Ok. Mi connector, entonces, ya no puedo usar al otro, güey. Correcto. En este caso usaba al de Intelecto, que es como el mejor, ¿no? Va. Entonces, me voy acá y entonces ya tenemos ahí uno, dos, me falta el otro. Uno, dos, tres. Aquí, mira. Gurus. Gurus lo hizo muy bien. Y en vez de, me llevó al Transformation Boost. Correcto. Ah, y no se llenó mi barrita, oye. Exactamente. Tiene que tener muy buena sinergia en los equipos para que se llenen las barras. Y, bueno, yo voy a hacer justo a ver el chest, para que lo vean ustedes, que lo ven. Y a ver qué me sale de equipo. Me salió un 5 de superataque, para strength, de defensa y otro de ataque. No muy bien, pero es una muy buena oportunidad para conseguir equipo. Y si consiguen uno de los más 5 críticos, más 5 adicional y eso, úsenlo en sus mejores cartas. Y básicamente es el mejor equipo para toda la vida. Ok, ya se está madreando. Ok. Pero entonces, no creo llegar a los 58 millones. No creo. Yo creo que vas a quedar en 42 o 30, tal vez. Ok. Y de los 8 que me salieron. Escoge en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Mientras más en chinga hagan esa parte, más daño van a sacar. Ok, vamos a ver. No me salió el pinche, el strength, pero bueno. Ok. Me salió el de Intel, entonces estuvo bien. Y sí me salieron otros dos Gohans, eso estuvo padre. A huevo. Y entonces ahora este güey llega, le pega, pongo un pau, pau. Tu mamá, la tuya, toma, pongo un buh, la 57 millones. Ok, bastante, bastante. O sea, al menos un millón menos, no estuvo tan mal. Sí, no. Y eso que no se juntó la barrita. Para nada, para nada malo, ¿no? Entonces en este caso, muchachos, vayan metiendo así en su friend box, como pueden ver en la pantalla. Metan todas las cartas que puedan de... Buh, o todas las cartas que puedan de ese tipo de cartas, ¿no? Puro Ultimate Gohan. El Ultimate Gohan Free to Play, que salió ahorita. Ese también es rojo y tiene buenos links, entonces métanlo también. Y pues básicamente échense en la mano como amigos para poder llegar a ese 1% y que les den un chingo de rewards. Ok, y básicamente sacan el mejor equipo del juego. Perfecto. Pero bueno, muchachos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Perfecto, me parece muy bien, porque yo tengo que mejorar mi ayuda hacia mis amigos. Es correcto. Hagan la Waken, súbanle el superataque y así. Pero si tienen dudas o comentarios o les gustó esta guía bastante extensa del modo, déjenlo en los comentarios y denle un like, por favor, al video. Y suscríbanse. Así es, chicos, no dejan de seguirnos en redes sociales y pues... ¡Docaneando! Así es, y como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.